Paloma de donde viene, vengo de San Juan del Río Cobíjame con tus alas que ya me muero de frío San Juan del Río, San Juan del Río Ya, querés dar rap SJR, yo vengo aquí levantando Este es mi lato, poco loco, bien marato Ando siempre en la esquina arañao No te vayas a contar contando ya te has dado Este es mi polillo, fume y no busques problemas Esta es mi chopa, escupo ribas como flemas No deje tu puto de vidrio a Paco Yo sin querer respetas mi instinto bajo Atacar a las personas que yo no quería El ejemplo de mis compas, tuyo si allí iría San Juan del Río, ven a loquear Con las locos, los hijas, te vas a encontrar Este es nuestro nariz, te revienta en las rolas No es mi pestaña, por no les incomoda No es mi culpa que su rey ninja se murió No es mi culpa que te sientas tú menos que lleno Te comparten tabagos, juntos morros de dulces Nomás yo no me lo tope y que no se asuste El que la trae y al que no le guste Que chique a su madre Y sigo haciendo mi pinche desmadre Abárrate los huevos y métete al juego Levantando firmemente en el tarot Y te creces a mi jefe y a mi jefe Que se la viste atribando Yo sigo de malandro Traficando ritmos desde el cuento Traficando pura crema de Querétaro Mi pinche polvón natal, no se me olvida nada Porque aquí se entiendo en mi pinche colonia masa Una pinche wanda y un pinche chuco de boy Este es mi estilo, lo que cambiaré que soy Vago grafitero y jugo pa' la calle Sigo en las finas tirando a mi calle pa'o Yo sigo firme insureño como lodo en mi lado Ya sabes esto sale de el pedegozo Yo soy pinche rimo loco de hinchiganoso Yendo perezoso de tanto quemarle Me falta saltarlo pero no pienso en pararte Y pinche rimo a suerte dejarte bobos Yo soy mi chino de toda mamada los morros Lo hace el juan del río lo que vengo yo tirando No es mi culpa que a mi suceso escuche malandro Ya hay años, puto A la perra Otra vez 427 Los pocos locos putos Desde el Petre Para San Juan Que de esta noche a donde hay sex 426 Se mentira Papá La perra Se notifica 426 La perra La perra Quero